Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile Hoy os traigo el vídeo guía del nuevo evento en el cual vamos a tener que enfrentarnos a Beetle Gigas La verdad es que el nombre es una auténtica mierda, lo vamos a llamar el bicho o el golem A mí me gusta más el bicho, pero tiene más sentido que se llame el golem, ¿no? Así que en este eventito vamos a poder conseguir muy buenas recompensas Eso va a ser lo primero que vamos a revisar el día de hoy, aparte de lo que son las mecánicas del propio evento Y vamos a intentar pasarnos la fase 2 Estamos en directo cuando estoy grabando esto, ya me he pasado la fase 1 La verdad es que la fase 1 es un completo paseo, incluso con personajes sin subir No os preocupéis, porque evidentemente lo más normal es que no seamos capaces de pasarnos fases muy avanzadas Pero insisto, no os preocupéis, con el tiempo podréis pasar las fases más avanzadas y ya está A priori el evento, si nos vamos por aquí, que esto es algo que hemos leído antes A priori el evento es totalmente permanente Sí que es cierto que buguea un poco el cerebro, por lo menos a mí me buguea un poco el cerebro Que aquí, lo que viene a ser la información del evento, dice que acaba en 4 días y 7 horas ¿Qué pasa en 4 días y 7 horas? Es el reset semanal Entonces, ¿qué pasa exactamente en 4 días y 7 horas? Pues saldremos de dudas el lunes, el domingo, que sería el reset semanal Cuando sea el reset semanal, pues si es algo muy 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 importante, os subiré un videíto para explicaroslo ¿En qué consiste este boss? Pues bueno, este nuevo boss consiste en 2 fases Esto es lo que más preocupa a la mayoría de jugadores Y es que evidentemente al consistir de 2 fases necesitamos 2 equipos Y si no es evidente, os lo digo yo ya Necesitáis 2 equipos para enfrentaros a estas 2 fases Entonces, es bastante peliagudo, es bastante peligroso tener la oportunidad Tener la oportunidad no, sino que es bastante complicado el tener 2 equipos subidos a día de hoy Pequeño fragmento que voy a poner en algún momento del vídeo Supongo que cuando hable del tema de los equipos No podéis repetir personajes, esto es algo que ya sabéis No podéis repetir en el mismo equipo un asta y un asta Pero en este modo de juego no podéis llevar un asta en el equipo 1 y un asta en el equipo 2 No te deja, ¿vale? O sea que tampoco, para que lo sepáis Oye, es que no me deja usar el asta SR No puedes, lo siento mucho Si llevas al asta seasonal no puedes llevar el SR y viceversa Así que ya está, tenedlo en cuenta Teniendo en cuenta la cantidad de potis que chupa cada personaje Y en general, la cantidad de stamina que hemos tenido Y pues el tiempo que hemos tenido para jugar Que hemos tenido solo 6 días o 7 Creo que llevamos ya 6 o 7 días Pues evidentemente, tener 2 equipos maxeados es muy complicado De hecho, yo no tengo ni un solo equipo maxeados No tengo un equipo entero de 4 personajes LR nivel 100 Entonces, evidentemente esto se va a complicar bastante Sobre todo conforme vayamos avanzando en dificultad Pero insisto, esto a priori va a ser permanente Con lo cual, con el tiempo, podremos seguir farmeando este modo de juego Y podremos conseguir las recompensas Que son muy jugosas Y que parece ser, esto sí que sí Que se van a resetear mensualmente Ya os lo dije en un vídeo anterior Una de las cosas que más me gustan de este juego Es que el sistema de dupes A priori, de que quizá no llama tanto la atención Quizá no es excesivamente importante Por así decir Evidentemente, suma estadísticas Evidentemente te da una nueva pasiva El sistema de dupes, lo bueno que tiene Es que tienes la existencia de este ítem Este ítem lo que te permite es darle el dupe Al personaje que tú quieras Y esto es espectacular O sea, puedes sacarte el personaje una única vez Que con el tiempo Siempre y cuando fuesen dando este tipo de objetos Voy a moverme, que no tener música me tintea bastante Con el tiempo Siempre y cuando podamos seguir farmeando este tipo de objetos Que ya sabéis que podéis farmearlo con las misiones mensuales Por ejemplo, básicamente Vamos a poder dupear a los personajes que nosotros queramos Y eso es muy pero que muy bueno ¿Qué es lo que nos ofrece este nuevo evento? Pues este nuevo evento nos ofrece dos dupes De personaje SSR ¿Cómo podemos conseguir esos dupes? Pues bueno, precisamente con estas moneditas Que estáis viendo por aquí Al pasarnos cada una de las stages Tendremos la recompensa principal Es decir, la que nos dan la primera vez que nos lo pasemos Y luego una Que es cada vez que nos lo pasemos Nos lo van a dar entre 8 y 10 monedas En este caso, en la dificultad 2 Como estáis viendo por aquí Me voy a mover Hay un total de 6 dificultades Lo cual quiere decir que Más adelante Pues imagino que nos acabarán dando por run Entre yo... A ver, no lo sé Si va escalando de esta forma Porque aquí es de 5 a 7 Aquí es de 8 a 10 Pues aquí sería de 11 a 12 De 11 a 12, perdón De 11 a 13 Aquí sería de 14 a tal Ya veremos cuánto nos dan Pero a lo mejor por aquí nos dan Pues 20, 20 y algo por run, ¿no? Igual con suerte nos dan más Espero que... De hecho, espero que nos den más ¿Qué es lo que pasa? Que en esta tienda Vamos a poder conseguir dos dupes de estos Esto es una maravilla ¿Qué necesitamos? 500 monedas Son bastantes Teniendo en cuenta que solo podemos hacer el evento 3 veces al día O por lo menos Eso es lo que da la sensación Tampoco lo he intentado Jugado hoy dos de tres Sí, o sea Imagino que sí o sí Vas a poder hacerlo solo 3 veces al día Estaría bien Que fuese a lo mejor 3 veces al día Conseguir una recompensa X Y luego poder seguir farmeando Pero parece ser que solo es 3 veces al día De nuevo Tampoco os preocupéis mucho Si veis que hay algo que es Entre comillas un poco injusto Porque recordad que Black Clover Mobile Y los desarrolladores Ya han cambiado muchas cosas Que los jugadores han pedido Y yo creo que si se dan cuenta De que algo de esto está regular Y que deberían cambiarlo Como por ejemplo Pues no limitar la cantidad de tries Que puedes hacer al día y demás Yo creo que son cosas Que acabarán cambiando Vaya Pero ¿Qué podemos conseguir aquí? Pues ítems Para subir las habilidades De nuestros personajes Cosa que también viene Increíblemente bien Una carta SSR Y otra carta SSR Que esta en particular Es muy Pero que muy buena Para enfrentarte a este evento Porque va a aumentarte El daño que haces Contra bosses Esta carta es realmente increíble Aumenta el daño en un 12% Y cuantos más dupes tengas Que puedes conseguir más dupes No aquí Pero puedes conseguir más dupes Podrás aumentar El daño que haces contra bosses En este caso Son un 12% base Entonces esta carta Va a venir increíblemente bien Pero lo que yo recomendaría Sería que se le diese prioridad A esto Porque esto es lo más importante Vaya De hecho te lo pone aquí Que está hot Está caliente Esto es muy importante Que lo farmeéis Vaya Pero bueno Una vez dejado en claro esto Simplemente mencionar Que los bosses Evidentemente tienen mecánicas El primer boss Va a depender De si te mete Si te Va a depender De meterte más efectos de estado O va a depender De hacerte más daño Siempre y cuando No tengas barrera Nos hemos estado leyendo Un poco las habilidades Las he estado traduciendo Y demás Y ya os digo La primera fase Depende un poco De si tienes barrera o no Con lo cual Llevar personajes Que metan barrera Puede ser interesante La no LSR Que mete barrera Voy madre Me has jodido un vídeo Madre No pasa nada Si puedes llevar personajes Que metan barrera Como puede ser la no LSR Puede ser realmente increíble Es muy pero como interesante Para ayudarte A pasarte el evento Esto hubiese estado bien saberlo Antes de subir A los personajes que he subido Y luego la segunda fase Va a meter burns Y si tienes burns Pues va a hacer más cosas Vaya Ya os digo Si queréis Es que no No me voy a poner A traducirlo ahora Estaba pensando en traducirlo ahora Y hablaros de las habilidades Y demás Pero honestamente No me apetece Ponerme a traducirlo ahora Con lo cual ya os digo Confiad en mi La segunda fase Depende de los burns Y la primera fase Depende de lo que vendría a ser La barrera También es muy interesante Que la fase 2 Parece ser que va a tener Una especie de patrón de ataques En el sentido de que Cada vez que tire una habilidad Se va a poner exhausted Y cuando se mete exhausted Vas a poder meterle tú más daño Y durante ese tiempo Él no va a poder atacar No sé Evidentemente Los bosses tienen sus mecánicas Tampoco me voy a complicar mucho la vida Porque estamos en la versión japonesa Y me da igual La verdad O sea me da totalmente igual La primera fase es azul Y la segunda fase es roja Con lo cual Estoy un poco jodido Porque No hay ninguna fase verde Que me hubiese venido bien Teniendo en cuenta Que la mayoría de mis personajes buenos Son rojos Pero bueno Es lo que hay Así que me voy a mover Voy a quitarlo del Spotify Que debería haberlo quitado antes Habrá gente que se haya enfadado por esto Y vamos a enfrentarnos una vez A Beetle Gigas Ya os digo Lo que son las mecánicas No las voy a tener en cuenta O no las vamos a hablar No vamos a hablar de ellas en detalle Vaya Porque es que no No las No he podido subir personajes al respecto O sea no he podido subir personajes al respecto Las vamos a ignorar totalmente Vamos a hacer el máximo daño posible Ya está Como estáis viendo El enemigo tiene un buffo Y es que no se le pueden meter Efectos de estado Que incapaciten Es decir Stunts Bueno stun no lo sé Pero vamos Congelado Este tipo de efectos Vaya Creo que no puedes convertirlo En un árbol Con Vengans Vale Con el Vergas No puedes convertirlo en un árbol Así que vamos allá Es una esponja de daño Hay que meterle el máximo daño posible Aunque Esta fase Si no recuerdo mal Tenía una mecánica interesante Y es que No le puedes Bueno Cuando baja de X cantidad de vida Le pegas menos Y pega más Y lo mismo Cuando lo dejas A Creo que era el 25% de la vida Es peligroso Entonces Hay que tener un poco de cuidado A la hora de De pegarte con Con él Y de bajarle mucha vida Porque lo más inteligente Teniendo en cuenta las mecánicas Sería el Bajarle Mucha vida de golpe A partir del De la mitad de la vida Vale Para intentar evitar Este tipo de efectos Vaya Vamos a pegarle con Juno Que lo acabo de subir a A SSR O lo acabo de subir a UR No lo sé A SSR A UR No lo sé Bueno da igual Pero hay que reconocer también Que se me ha olvidado Equipar a los personajes Entonces Es bastante probable Que me muera Es probable Que eso ocurra Gente Es bastante probable Así que Si me muero No pasa nada Evidentemente Se puede volver a intentar Te va a costar la estamina Eso sí que es Obvio Vaya Y ahí estáis viendo Y ahí estáis viendo el daño Que aumenta un poquito Pero también hay que tener en cuenta Que a los enemigos A los que les está bajando más vida Como Juno Como el Lotus Les está bajando más vida Precisamente porque Porque están a nivel bajo El Yami y Mimosa Aguantan bastante mejor Sobre todo Mimosa Que ya sabéis que le gana en Taiting Así que sin más Pegamos por aquí Vamos a seguir haciéndole El máximo daño posible Vamos a tirar la ulti Con Lotus Vamos a tirar la ulti Con Lotus Sí Vamos a tirar la ulti Me mola que en las Lo he comentado antes Me mola que en las animaciones De las ultis No hayan escondido a los enemigos Que esto lo hacen muchos juegos En las animaciones de las ultis A los enemigos grandes Los esconden Para que no molesten O para que no No tener que programar tanto Y ya está Faseamos Nos vamos a la segunda fase Y vamos a ver Qué tal se nos da En la segunda fase Ya os digo Mecánicas con Burn Si puedes llevar un personaje Que mete cleanse Que quita los debufos Pues puede ser más que interesante ¿Yo qué llevo? Yo llevo mierda Yo no llevo nada Que quite los debufos ¿Vale? Nos mete una hostia Que nos mata directamente a Hostia Que nos mata directamente A un personaje Y a los demás Nos los deja a mitad de vida Así que tengo un poco de miedo Es probable que no me lo pase La verdad Es bastante probable Que no me lo pase Pero bueno Para enseñar el evento Yo creo que es más que suficiente Vamos a tirar todas las habilidades Lo más rápido posible Porque nos ha metido Burn Eso significa que nos va a meter Mucho daño cada turno Y es preocupante Vaya Es bastante bastante preocupante ¿Seré capaz de matarlo? Yo creo que sí Yo creo que sí Insisto Mis personajes no están equipados Se me ha olvidado Hasta aguanta con uno de vida Eso no es muy bueno Porque se va a morir con el Burn Vale Pues yo creo que me voy a morir Gente Oh no Me lo voy a matar Me lo voy a matar Hasta se muere con el Burn Pero ahora metemos el golpe Con el Con este señor Y nos lo cargamos Pues bueno Aquí veis El evento La segunda fase Parece dura La segunda fase Es que el golpe Que mete nada más empezar Es bestia Te mete el Burn Te mete todo Es muy bestia La verdad De nuevo Los personajes No los tenemos subidos Cuando tengamos los personajes Subidos Y estemos a ventaja De tipo Yo creo que no vamos a tener Ningún tipo de problema Pero bueno Por supuesto Pues al principio Nos va a costar Así que sin más No creo siquiera Que intente la siguiente dificultad Porque yo creo Que la siguiente dificultad Pasa de 93k De poder A 130k Yo creo que la siguiente dificultad De la hostia al fasear Me mata Igual lo intento Pero bueno No va a ser en este vídeo Lo subiré Lo subiré a otra plataforma Porque la cogida Que me va a meter Va a ser espectacular Así que sin más Insisto Muy 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 importante Este evento Muy interesante Muy buenas recompensas A nivel de esos dupes Como os mencionaba Para mí es lo más interesante Así que se celebra Aparte de eso También podéis comprar Estamina diaria Que esto puede veniros bien Por 12 monedas Podéis conseguir 160 de estamina Está interesante Y se resetea diariamente Esto está bastante bien La verdad Nada más Espero que os haya gustado El videíto Si ha sido así No olvidéis de darle Un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido De Black Clover Mobile Que vais a seguir teniendo Una auténtica barbaridad Y sobre todo Cuando llegue en el global Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao, chao Cuidado con el golem Mucho cuidado Que pega fuerte Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!